¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? En el artículo 19, de hecho, están concebidos más bien como proteger al individuo frente a la injerencia del Estado en el ejercicio de esos derechos sociales. O sea, la educación es la libertad de abrir un establecimiento, libertad de enseñanza, libertad de legislación de los hijos, etcétera, etcétera. Pero no en asegurar jurídicamente el derecho a una educación de mínima equidad y calidad. Lo mismo con la salud, con la vivienda, etcétera. Entonces, tenemos un problema que deriva en protecciones jurídicas, a mi juicio, febles. Y lo que intentó hacer la concertación durante sus 20 años fue ir sorteando, porque como no podía reformar la Constitución, porque ya se explicó, no solo rige, sino que a mi juicio es casi pétrea, hubo de ir armando entramados legales por el lado para asegurar algunos derechos sociales y darles connotación de obligatorio, de jurídicamente protegidos y de una mínima universalidad. Tercero, y este es mi punto central, pluralismo. La Constitución no asegura una cancha medianamente equitativa para los actores que van a competir dentro de ella. Hoy día en Chile todavía tenemos senadores y diputados designados. No, no estoy hablando de Alamán, que fue sin competencia, no. Estoy hablando de las leyes de quórum calificado y las orgánicas constitucionales. No existe justificación alguna, alguna, de que para reformar la Fuerza Armada, o que para reformar las bases de administración del Estado, o sea, la planta de quizás que ministerio, y que tenga algún tipo de implicancia en la ley orgánica de base del Estado, tengamos que pedir cuatro séptimos, 69 diputados y me acuerdo que es el número senador. ¿Por qué? Eso no ocurre así en otras constituciones. O sea, no solo estamos hablando que esas leyes orgánicas constitucionales todos sabemos en qué contexto se dictaron y que por tanto están cargadas hacia un lado, sino que además, supongamos que eso no fuera así, que son más o menos buenas las leyes. Aún así, ¿por qué diablos la mayoría tiene que someterse a esa regla de minoría? Ahí hay un punto, a mi juicio hay un punto crucial, porque incluso si aprobáramos reformas participativas importantes como la Iniciativa Popular de Ley, van a chocar contra este dique, ineluctablemente, van a chocar contra este dique. Entonces los pobres ciudadanos que van a andar recolectando firmas para un plebiscito, o que van a andar recolectando firmas para una Iniciativa Popular de Ley, va a perecer como la colecta a los bomberos. O sea, que está bien, todos damos, pero en rigor ese no es el financiamiento para los bomberos. Eso va a ocurrir con las reformas participativas, si es que nosotros no alteramos esta, que a mi juicio es el meollo de la inmovilidad constitucional que resta todavía en nuestro ordenamiento. Marco habló de un federalismo atenuado, eso me huele a mí un federalismo con letra chica. O sea, no estamos por un federalismo, no nos engañemos nosotros mismos. Chile no fue federalismo. Ustedes saben que de dónde viene el federalismo viene de feudo. En Chile nunca hubo feudo, hubo unas peleas con Concepción, acá mayor a los demás, pero no hubo tradición de unidades regionales, políticas, autónomas, que contestaran el poder del centro desde muy temprano en nuestra república. Entonces, digamos las cosas como son. Yo creo en un Chile regionalizado, importante, con elección directa de los gobiernos regionales, de los intendentes, etc. Y por último, relación del Ejecutivo con el Parlamento. Chile no ha tenido, nunca tuvo esquemas parlamentaristas. Lo que ocurrió en la llamada República Parlamentaria no era una República Parlamentaria, era más bien la capacidad, la interpretación constitucional de que el Parlamento podía pedir la renuncia a los ministros. Y eso es todo. Estoy de acuerdo con Marco. Hay que atenuar el sistema presidencial, pero no pasarnos a uno parlamentario. Porque la propuesta del sistema semipresidencial, en definitiva, lo que es, es pasarnos a un esquema similar al sistema francés. Y todos sabemos que el sistema francés, cuando el presidente cuenta con la mayoría en la Cámara, como es hoy día, por ejemplo, con Sarkozy, es un sistema presidencial puro y duro. Es un sistema presidencial puro y duro. Y cuando pierde esa mayoría en la Cámara, existe una cohabitación y la verdad es que el sistema de vetos implícitos, lo único que produce es inmovilidad y una pérdida de eficacia entre los poderes. Yo estoy por un sistema presidencial, pero con atenuaciones que permitan darle al Parlamento algo de mayores facultades, en temas de iniciativas, urgencias, etcétera, y que sea esto complementado con mayores reformas participativas que hagan más complementaria la representatividad de la democracia con su participación.